Fatal explosión de una planta química en Tarragona. Al menos ocho personas han resultado heridas en el suceso que tuvo lugar este martes poco después de las seis y media hora local en el noreste de España. La explosión en una empresa del polígono petroquímico de Tarragona ha provocado una víctima mortal al derrumbarse un edificio por la onda expansiva. Hay además un desaparecido y dos de los heridos se encuentran muy graves por las quemaduras. La explosión ha ocurrido entre los municipios de Bonavista y La Canonya, aunque ha sido perceptible a kilómetros de distancia causando el miedo y la confusión entre los vecinos. Yo estaba en el piso y de repente he escuchado como un escape de gas y de repente todo el cielo se ha puesto naranja y ha habido una explosión súper fuerte. Se han escuchado cristales rotos. Yo salía de trabajar en ese momento y llegaba a casa y cuando entraba por la puerta sentía el estruendo de lo que había ocurrido en la calle. Me asumaba a la calle y he visto todo este humo negro. Los bomberos de la Generalitat activaron el plan de emergencia exterior del sector químico de Cataluña y recomendaron el confinamiento de la población más próxima al lugar del sinistro. Una medida preventiva si se notan molestias porque no hay constancia de ninguna fuga tóxica. ¡Gracias!